Gabriel Boric, es por eso que hemos contactado a su presidente Jaime Quintana, senador que amablemente nos responde a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador Quintana? Muy buenos días, Claudio Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. ¿Está por ahí? Sí, seguramente tuvimos ahí un salto. Vamos a retomarlo de inmediato. Decía, es el senador Jaime Quintana, el presidente del PPD, quien además, él preside la Comisión de Educación, pero lo que ha hecho noticia en las últimas horas ha sido lo que está ocurriendo con Venezuela. Lo decía, ¿cómo está, senador? Muy buen día. Claudio Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. ¿Qué tal, Claudia, Gerardo? Muy buenos días, senador. ¿Cómo le va? A ver, senador, partamos claramente por el tema de las tensiones que han habido en el oficialismo y se lo planteo así porque ya mañana, miércoles, comienza, se levanta la bandera para que comience el periodo de propaganda electoral para los municipales. Obviamente hay una cierta preocupación, me imagino yo, por la crisis de seguridad, por las diferencias que se están notando en el oficialismo respecto a Venezuela. Y usted fue de los primeros, probablemente, senador Quintana, de los que habló y planteó la dificultad de estar junto a la misma alianza de gobierno con el Partido Comunista. Me imagino que luego de las últimas declaraciones que han salido del partido, esto se ha hecho más difícil, ¿no? ¿O no? Sí, yo planteé esa incomodidad que es real en alguna gente, no solo del socialismo democrático, por la postura del Partido Comunista respecto de Venezuela, pero debo decir que lo del fin de semana, de la declaración que conocimos del Partido Comunista, es un pequeño avance. ¿En qué sentido un avance como que para algunos es como un retroceso? No, o sea, a ver, yo creo que cuando se contata que hay una crisis, por supuesto que es un avance. Eso no lo había dicho el Partido Comunista, que había una crisis en Venezuela. Tal vez también el tema de las actas puede ser considerado como un avance, pero, claro, en paralelo, tú ves que el presidente Boyd ha ido mucho más allá de lo que fue originalmente, porque en los últimos días, tras esta resolución del Tribunal de Justicia de ese país, el presidente de Fretón ha dicho, ha calificado que el régimen de Maduro es una dictadura y que la última elección fue un fraude, cosa que nosotros compartimos, y, claro, pensamos que lo óptimo sería que todas las fuerzas políticas que le dan respaldo al gobierno y que le dan respaldo hasta el último día. Es un mandato. Eso nunca ha estado en discusión, ¿eh? Esta alianza nunca ha estado en discusión. No, esta alianza nunca ha estado en discusión. Esta alianza que respalda al gobierno del presidente Boyd nunca ha estado en discusión. Eso yo también lo dije hace un par de semanas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Yo siempre hablé que en los futuros pactos, cuando este gobierno, bueno, esta es su última fase, cuando hay que proyectar las nuevas alianzas, me da la impresión a mí que los temas de Venezuela van a estar sobre la mesa. Van a seguir estando sobre la mesa. Y, por lo tanto, la definición democrática o el valor intínseco de la democracia va a ser un tema central en la Constitución. Pero usted mismo, sí, senador, pero usted mismo como presidente del PPD, porque además tiene también esa condición, fue de los primeros que planteó la incomodidad de mantenerse junto con el Partido Comunista pensando en los desafíos políticos futuros. Por eso te digo, claro. Claro, o sea, usted cambió de postura en ese sentido. No, 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 a ver, quiero ser súper tajante en esto. O sea, yo cuando planteé a dos semanas este tema, dije que había una incomodidad y que no gustaría seguir junto con estos mismos actores, porque el Partido Comunista ha hecho una contribución al gobierno. Pero efectivamente va a haber que revisar esas alianzas si esas posturas no cambian. Pero eso siempre lo dije pensando en un próximo evento al gobierno o en futuros pactos, no respecto del respaldo al presidente en lo cual es este mandato. Eso no está en discusión. Eso nunca ha estado en discusión. En Venezuela no hay ningún cambio de postura. Nunca ha estado en discusión. Yo dije siempre los futuros pactos habrá que considerarlo si sigue siendo esta la postura de Venezuela. Entonces yo creo que lo del fin de semana es un avance suficiente, pero bueno, no es un tema hoy día en donde se vaya a revisar esta situación. No es muy claro eso. Senador, usted dijo con claridad y contundencia que era una dictadura lo que se vivió en Venezuela. Hay detenciones ilegales, hay tortura, hay persecución, hay detención de periodistas. En qué punto uno se da espacio para decir con una sutileza que es una democracia con algún problema, que hay una crisis política. Es decir, ¿por qué a usted le parece que es un avance el decirlo de esa manera y no directamente como debe ser con todas sus letras, que es una dictadura? O sea, eso es lo que quisiéramos, que todas las fuerzas políticas estuvieran en la línea que ha adoptado al presidente, que ha sido en línea categórica, reconocida internacionalmente. No es la postura que tiene el Partido Comunista, es un problema, naturalmente. Nosotros no podemos ir más allá ni inmiscuirnos en cómo el Partido Comunista toma sus decisiones, pero tenemos que saber administrar eso. También lo dije hace dos semanas atrás, dado que tenemos un proceso electoral a puertas y que estamos apoyando todo al mismo gobierno. Otra cosa serán las futuras alianzas, los futuros pactos donde estos temas tendrán que realizarse, porque Venezuela seguramente no va a desaparecer tan fácilmente de la agenda como un tema. Y cuando se refiere a futuros, ¿a qué tan futuros? ¿A qué tan futuros? Porque al final de cuentas, dime con quién andas, probablemente puedo decir algún votante actualmente. Y no sé si ustedes van a suavizar el tono porque vienen elecciones en octubre y convienen esos votos, son un pacto y se pueden causar daño a ustedes mismos. ¿Cuándo viene ese sinceramiento? No, no tiene que ver con un tema de conveniencia. Tiene que ver con que... Pero es que la ministra Tobal lo dijo en CNN, dijo que sí, que dijo, hay votos, dijo, y si sumamos y si ellos se van, dijo, no nos dan los votos. Entonces, eso es conveniencia. Yo no lo veo de otra manera. Sí, pero lo que pasa es que usted me dice que hemos cambiado de opinión. Categóricamente no hemos cambiado de opinión. No, no hemos cambiado de opinión porque estamos señalando lo mismo. O sea, usted me dice que después de la declaración de este fin de semana, nosotros tendríamos que quebrar comunista, no, nunca hemos planteado eso. Siempre dijimos, en el futuro tendremos que revisar los pactos. Eso, y mi última pregunta era, ¿cuándo a futuro? ¿A qué se refiere? ¿Después de octubre o ante la presidencial, por ejemplo? ¿O más allá? O sea, evidentemente, ante la presidencial, los partidos se reúnen, definen programa, línea, valores esenciales, y el tema de la democracia, por eso le dije, como un valor intrínseco, no como un instrumento, va a estar. Y el tema de Venezuela, con el impacto que hoy día tiene, que es diferente al impacto que tenía en el pasado, también lo dijimos hace dos semanas atrás, una cosa es respaldar a Venezuela hace cinco años, al inicio de este gobierno, y otra cosa es hacerlo hoy día, después de esta elección fraudulenta. Más aún con una crisis humanitaria, donde todo lo que usted ha señalado, yo lo comparto, se viola los derechos humanos, se tortura, no hay libertades para las personas, para la prensa, nos informa verasmente, es una burla. Efectivamente, y esa crisis humanitaria tiene consecuencias en la región, y particularmente en Chile. Ahora, el senador... ¿Y eso significa que teníamos que quebrar ahora? Si alguien está pensando que hoy día hay que quebrar, no, eso nunca ha estado en discusión. Pero, sí, está bien, pero hay una preocupación, y usted la expresa, senador Jaime Quintana, y presidente del PPD también, de qué efecto puede tener esta postura del Partido Comunista en las elecciones municipales ahora, en octubre próximo. Usted dice, bueno, revisaremos las relaciones ante la presidencial, pero sabemos que la municipal es la antesala de la presidencial. El hecho de cómo les vaya ahora, va a marcar la energía, o el clima, o la postura, digamos, de en qué pie va a quedar la izquierda para poder enfrentar las elecciones presidenciales. Por eso, no está embaladí la pregunta, porque tiene que ir frente a la ciudadanía cómo se presentan. Cuando uno levanta la bandera de la democracia, la defiende hasta el final. Entonces, en ese sentido, ¿se podrá chutear la pelota hasta la presidencial y no pagar los costos ahora en la municipal? ¿Tiene usted esa preocupación? Mira, yo creo que cada partido aquí responde por sí mismo, y si bien hay candidaturas únicas que nosotros vamos a respaldar de cualquier partido, tiene que ver también con las condiciones y con las credenciales democráticas que cada uno llega a esta elección, a la municipal. Nosotros creo que hemos sido sumamente claros en respaldar al presidente Boric en que en Venezuela hay una dictadura y que se están violando los derechos humanos y que lo que se tuvo como elección finalmente fue un fraude. Y por lo tanto, se afectó a la soberanía. Y naturalmente hay cosas que no nos gustan de ese comunicado del Partido Comunista, como por ejemplo, esto de tratar de explicar todo por el imperialismo norteamericano. Mira, hay muchos conceptos ahí que son más bien propios de la Guerra Fría. Pero cada uno tendrá que presentarse en la elección que viene. Sí, pero cuando van... Pero son socios, son socios de coalición, son socios de gobierno, y van a ir como socios... Sí, pero los partidos compiten. Mira, los partidos compiten en concejales. Todo Chile hizo siempre así o sí. Y la gente, sí, claro, si alguien tendrá que ver, bueno, voy a votar por este candidato, ¿quién es lo que representa? Bueno, es un tema del Partido Comunista. ¿No está en juego la lealtad del Partido Comunista con el gobierno? No creo. No creo, pese a que este es un tema importante. Porque, te insisto, el presidente no se detuvo después de esta última resolución del órgano judicial. Fue más allá. Entonces, si bien, para completar lo que yo he dicho, si bien uno puede advertir un pequeño avance en la declaración del Partido Comunista, que también he dicho que es insuficiente, por otro lado, el presidente fue más lejos. Por lo tanto, si los partidos tenían que, hoy día, cuadrarse con la opinión del mandatario, eso hoy día resulta aún más exigente. Porque el presidente fue más lejos en su declaración. Y eso ha sido valorado y reconocido. Senador Jaime Quintana, el que estemos hablando de esto hoy por hoy, que tiene que ver con Venezuela, alguien diría que es otra nación y el lejano a nosotros, ¿no siente que esta situación ha tensionado innecesariamente las relaciones en el oficialismo? Yo creo que sí, que lo saludable, lo óptimo hubiese sido todos tener una opinión distinta respecto de Venezuela, porque, de cierto, no es menor lo que ocurre en ese país. Hay cuestiones que nos impactan directamente, como un cierto tipo de migración irregular, por ejemplo, y también la crisis humanitaria que ya en sí misma, aunque el desplazamiento no fuera efectivo, ya tendría que hacernos pensar lo que está ocurriendo en ese país. Yo por eso te digo. Yo creo que hay un momento siempre que tú entras a revisar esas cosas y estos temas van a estar. No es que aquí uno se olvide, ya no vamos a hacer los lesos. No, es un tema que nos complica, que incomoda a muchos en el oficialismo, pero también tenemos que saber sobre qué hay administrar estas diferencias. No solo por tema de conveniencia electoral, porque igual uno compite finalmente en estos países. Sí, ayer usted tuvo una reunión con el PS. ¿Qué es lo que se resolvió? Concluyo, no sé si es deduzco. ¿Bajarle la atención a esta situación y no apartarse más del PCE? No, nosotros no tuvimos una reunión con el PS. Tuvimos cada uno mesas de sus partidos. Perfecto. Vamos a tener la próxima semana probablemente una reunión bien inédita de socialismo democrático de ambos partidos de las comisiones políticas de manera conjunta y probablemente estos temas se van a seguir analizando. No es que aquí uno dice ya, ok, esto lo cerramos, congelamos este tema. No, seguramente. No es tema cerrado. Es un tema que se sigue analizando, claro. Sí, senador Jaime Quintana, senador y presidente del PPD, tenemos que ir cerrando, pero así como hemos hablado de esta crisis que es más bien política, también la crisis de seguridad va a marcar frente a la ciudadanía, ¿no es cierto? También probablemente sea un test para las fuerzas del oficialismo. Y usted como presidente del PPD ha dicho claramente que la candidata presidencial debería ser Carolina Toa, la ministra del Interior. ¿Esta crisis de seguridad que vemos en curso no es una prueba de fuego para su candidata presidencial, la ministra Toa? Sí, lo que pasa es que hoy no es el momento para definir las candidaturas. No, pero la crisis de seguridad probablemente siga estando y ella está a cargo de esta crisis. Sí, ella está a cargo de esta crisis. Yo creo que el país también percibe todo el despliegue que se ha hecho, todo el esfuerzo. Un despacho de proyectos de ley en materia de seguridad que es inédito, que no hay comparación, los proyectos que vienen ahora también lo son, los que vienen ahora en septiembre. En septiembre, octubre, el país va a conocer tremendas iniciativas legales que van a ver en la luz, que se van a despachar, cambios bien estructurales. No digo que en eso se resuelva el problema porque esto no parte de este gobierno, lleva varios años, varios gobiernos va en ascenso y yo creo que hay una apuesta también de lograr estabilizar esta situación. Estas balaceras estos últimos días, estos asesinatos, por supuesto, que conmueven, que impactan, y que de alguna manera se sabía que esto iba a seguir ocurriendo. Esto no es nuevo, los asesinatos múltiples han estado presentes también en gobiernos anteriores, pero claramente esto hay que ponerle coto. Y hoy día, en eso están el presidente, la ministra del interior, los subsecretarios, las policías, una coordinación bastante inédita, que antes no existía, no trabajó en el ministerio público también, con las policías y quienes están en la calle son las policías. y por eso es que la necesidad del respaldo permanente a estas entidades. Entonces, yo creo que finalmente, pensando en la presidencial, los chilenos chilenos definen quién ha hecho la tarea. Y por lejos, este gobierno, en materia de seguridad, ha hecho más que cualquier otro, por lo tanto, que no es el último. ¿Está confiado en ese sentido de que no sea un costo? Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese tema, senador. No confiado, pero de todas maneras entendemos que falta todavía, que no es el momento para sacar ninguna carta presidencial, pero tampoco es el momento para proclamar candidatos y nos parece que el candidato, al igual que otros liderazgos, tiene opción sin duda. Bien. Jaime Quintana, senador, presidente del PPD. Muchas gracias por arrancar este martes aquí en Primera Pauta. Muy buenos días. Chao. Ha sido muy amable. Ahí estaba el senador, el presidente del PPD, Jaime Quintana, conversando.